Ok chicos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video porque estoy un poquito friqueada. Básicamente, apenas como que me di cuenta de algo muy raro, me imagino que ya todos ubican o conocen al ufólogo y periodista Jaime Maussan, que pues tiene un chorro de años de experiencia y pues de ahora sí de estar investigando el tema de lo paranormal y el tema en sí de la ufología. Pero en fin, recientemente vi un video en esos videos sugeridos que te aparecen en YouTube y me apareció un video donde Jordi en Exa lo entrevista por lo del caso de los globos que derribaron en Estados Unidos y todo eso. La cosa no es eso. Según yo, hace algunos años, según yo, Jaime Maussan ya había fallecido. Y me acuerdo haber visto la noticia y que varios medios como tomaron la noticia de que Jaime Maussan falleció. Según yo, recordé como algo degenerativo, como cáncer o como algo en el cerebro. Algo así, según yo, recuerdo que hace algunos años él ya había fallecido. Según yo, tenía esa idea. Y mi sorpresa es que ese video con Jordi apenas desde hace algunos días y pues obviamente el tema de los globos es reciente. Entonces sí me sacó mucho de onda porque según yo, pues ya hace cinco o seis años había fallecido Jaime Maussan. Entonces como que sí me saca de onda porque, o sea, les juro, les juro y les prometo que yo me acuerdo haber visto, creo que en Primer Impacto, en TV Azteca, en Univision. O sea, como en todos esos programas haber visto los videos de que Juan Ramonza y no era como, ¿saben? Como una noticia de chisme o así, o era como real de esos Cresto Matías y todo eso que hacen de cuando una persona fallece, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber visto como esos videos de la noticia de la muerte de Jaime Maussan. Y pues no, o sea, ya lo busqué en internet, puse Jaime Maussan, murió, Jaime Maussan falleció, cosas así. Y no, o sea, no hay nada, absolutamente nada. Y les juro y les prometo que yo recuerdo que según yo ya había fallecido el señor. No sé si es como un efecto Mandela, no sé qué será. Definitivamente no lo estoy confundiendo con Juan Ramonza, que ya sabemos que pues murió de un paro respiratorio por una bacteria. Que muchos lo adjudican con el tema de Josué, en fin. Déjenme saber en los comentarios si ustedes recuerdan que Jaime Maussan había fallecido. ¡Gracias! ¡Gracias!